Nos vamos por la playa. A ver a qué liamos. Ahí vamos. Shiringuito. Pasarela. Hasta luego. Nada. Bloqueado. Vamos a poner el walk. Mira, con el walk, cómo va. Ahí estamos. El mar. ¿Pongo todas o qué? Mira, sí. A ver. Nada. Vamos a probarlo. Pero creo que nada. Esto es imposible. Nada. Ah, pues sí, mira. Ostia, pues sí. Uhhh. Uhhh. Nada. 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 Hola. Bueno, después del intento fallido de la playa, porque ha sido un intento completamente fallido, nos vamos a ir por pista, por pista paralelita a la playa. Lo vamos a intentar. A ver qué hay por aquí. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que la liamos. Cuidado que la liamos. Que la liamos parda. Cuidado que la liamos parda. Uhhh, qué bonito. Uhhh. No me fastidies, tío. No me jodas, a la arena Me cago en la puta Nada Bueno, escaleras y Fuera Antoñete, Antoñete Bueno, se ha intentado No vamos a dar una vueltecita normal Por asfalto Y tan felices Vale El Port de Abara El Rock de San Cayetá Pueblecito andaluz Metido aquí en Tarragona Y ahora me voy a hacer el caminete A ver si no hay mucha gente Porque si no la liaré parda Vale, pero bueno, lo intentaremos Venga, vamos a ello A mi izquierda, el mar Lo que pasa es que no se ve una mierda Pero bueno Voy a probar sin luces Bueno Lo único que podemos sufrir es un patinazo Más lo que Lo tenía que haber hecho el otro día Con luna y llena Se hubiera visto todo el mar Y hoy, aparte, está nublado Así que caca Bueno, de momento no veo Señales De la local Lo que pasa es que no hay Bueno, lo que pasa es que no hay ¡Gracias! Lo he dicho, el único peligro que hay es un patinazo, porque con la humedad y la rayola... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡No empecemos! ¡Que me caliento! No empecemos que me caliento con lo de la batería Es trampa pero se disfruta el doble Claro